Frente a Birmania, febrero de 1945, en una remota isla salvaje, casi un millar de soldados japoneses lucha por salvar su vida. Una poderosa fuerza aliada bombardea sus posiciones desde tierra, mar y aire. Los japoneses se encuentran arrinconados, son minoría y están desarmados. Su única oportunidad de sobrevivir es escapar. Según la historia, en su intento por salvar sus vidas, los japoneses intentaron escapar y se sumergieron en un pantano infestado por cocodrilos gigantes. Hubo toda una carnicería. De los casi mil soldados solo sobrevivieron 20. ¿Qué ocurrió aquella noche en la isla de Ramry que dio lugar a una leyenda terrorífica de la Segunda Guerra Mundial? Una leyenda de hombres atrapados y desesperados que hicieron algo impensable y pagaron con sus vidas. Es una forma de morir insólita. ¿Pero tuvo lugar la masacre de los cocodrilos de la isla de Ramry en realidad? Ese es el tipo de historias que nos encantan. Queremos descubrir la verdad que se esconde tras algunos de los casos más extraños de la historia, los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Soy historiador e intento buscar pistas en los documentos del pasado. ¿Un cocodrilo de este tamaño puede comerse fácilmente a una persona? Sí. Soy un explorador urbano que busca la realidad en lo que parece irreal y dejo que mi intuición me lleve a donde quiera. ¿Crees que puedo darse una situación como la de los Lemmings cayendo por el precipicio? Todo será muy, muy misterioso. A medida que nos adentremos en la historia de la mayor carnicería de todos los tiempos para esclarecer los hechos. Misterios de la Segunda Guerra Mundial. Masacrados por cocodrilos. Cuando era niño era muy fan del libro Guinness de los Récords. Y uno de esos récords mundiales era tan horrible que no lo he podido olvidar. El récord del mayor número de seres humanos asesinados por cocodrilos. ¿Tenemos un largo viaje por delante? Sí. Más de 900 soldados japoneses fueron devorados por cocodrilos en Ramri, también llamada Jambie. Una isla situada en la costa oeste de Myanmar, la antigua Birmania. Una noche a punto de acabar la Segunda Guerra Mundial. La historia cuenta que unos cocodrilos gigantes atacaron a la unidad japonesa que escapaba de un ataque aliado. Y que de casi mil soldados, solo sobrevivieron 20. He llamado por teléfono al editor del libro Guinness de los Récords y me ha dicho que ese récord sigue vigente. La verdad es que no es el tipo de historia que asocias normalmente a los soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Así es como recordamos por lo general a las tropas japonesas de la Segunda Guerra Mundial. Al principio parecían invencibles. Japón y China se declararon la guerra en 1937. Los japoneses aplastaron a los ejércitos chinos y masacraron a sus ciudadanos. En 1940, las fuerzas japonesas tomaron el control de la colonia francesa de Indochina, conocida ahora como Vietnam. Japón firmó el Pacto Tripartito con la Alemania nazi e Italia, convirtiéndose en el aliado de Adolf Hitler y uno de los poderes del eje. Los nazis y Japón acordaron que Hitler conquistaría Europa, mientras que Asia se convertiría en un imperio japonés. El 7 de diciembre de 1941, una flota japonesa atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Durante los meses posteriores a Pearl Harbor, las fuerzas japonesas destruyeron los bastiones asiáticos de las potencias coloniales occidentales. Hong Kong, Singapur, las Indias orientales neerlandesas, las Filipinas y Birmania, una colonia británica prácticamente carente de defensas, que los japoneses lograron conquistar con mucha facilidad. En tan solo 6 meses, las fuerzas japonesas conquistaron unos 4.500 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Para lograr sus asombrosas victorias, tuvieron que atravesar algunas de las peores selvas de Asia, tan densas y peligrosas, que las potencias occidentales creían que ningún ejército podría adentrarse en ellas jamás. Así pues, ¿cómo fue posible que cerca de un millar de estos feroces combatientes acabaran en las tripas de los cocodrilos de Ramry? Es una forma de morir insólita. Sí, bueno, comprobemos si hay algún cocodrilo por aquí. Claro. Ahí hay un pequeño canal. Deberíamos ir hacia allá. Apartarnos del río principal. ¿Eso de ahí es uno? Rejota, mira, justo en ese borde de ahí. Me parece que es solo un tronco a la deriva. Déjame comprobar si veo algo bajo el agua. ¿Ves algo? Está bastante turbia. No es que haya muy buena visibilidad. Mantengamos los ojos abiertos. Puede que estén descansando y tomando el sol. Es difícil saber con exactitud lo que estarán haciendo. Quiero probar una cosa, voy a acercarme al pueblo. Vale, yo debería de entrarme en esos manglares, a ver si veo algo en la superficie. Los manglares no nos están mostrando nada que confirme la historia de la masacre de los cocodrilos. Voy a recurrir a otra fuente. Los relatos de los testigos birmanos que vivieron durante la guerra. Puede que haya alguien por aquí que tenga la edad suficiente y que seguramente se acuerde de algo tan horroroso y extraño como una masacre de cocodrilos. Tingong y Sei eran más jóvenes cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a la isla de Ramri. Los japoneses huían de los soldados británicos. Iban a cruzar el río. Nos fuimos al pueblo de Kyaung-sau, al otro lado. Cuando escaparon, no sabíamos si habían muerto. Vimos las balsas de bambú que dejaron los japoneses. Parecía que las habían utilizado para cruzar el río. Estos hombres se acordaban de cómo los japoneses intentaron escapar, pero no estuvieron aquí para presenciar la masacre. Sin embargo, cuentan historias de cocodrilos de la zona, enormes, hambrientos y peligrosos. Sabemos de una persona que estaba lavándose las piernas desde su barca en el río. Y de repente un cocodrilo lo atacó, pero pudo agarrarse a un árbol. Así perdió la pierna, pero logró escapar. Si piensan que estos dos hombres me han tomado el pelo, piénsenlo. Cada año mueren unas 150 personas en todo el mundo atacadas por cocodrilos. Y los cocodrilos de agua salada son los más agresivos. Los cocodrilos, pues, persiguen a los seres humanos. Y ahora sabemos que han atacado habitantes de la zona. La pregunta es, ¿dónde están ahora los cocodrilos asesinos de Ramri? Puede que RJ tenga más suerte en los manglares. Vaya. ¡Mingalaba! ¿No te dan miedo los cocodrilos? Madre mía. No puedo. Cada vez me hundo más. Dios, ahora entiendo que si eres una presa, este lugar puede resultar muy peligroso. A pesar de ello, este hombre me ha dicho que viene aquí todos los días a pescar y que no le preocupan nada los cocodrilos. ¿No es peligroso esto? No hay cocodrilos. ¿Nunca? No hay ningún peligro. Entonces es seguro. Estos manglares son muy traicioneros. Te van absorbiendo como si fueran arenas movedizas. Así que aunque ya no haya cocodrilos, este lugar me da escalofríos. Está lleno de estas ramitas afiladas que sobresalen. Cuanto más caminaba por los manglares, más atascado me quedaba. A nadie se le puede ocurrir que sean una ruta de escape. Sin embargo, en 1945, casi un millar de soldados japoneses intentaron escapar de los aliados por aquí cerca. Dios, estos tíos tenían que estar verdaderamente desesperados. Pero es muy extraño. Todavía no hemos visto ni un solo cocodrilo. No veo nada por aquí. Creo que si me adentro más y me alejo del agua, tampoco podré encontrar nada. Creo que será mejor que intente ir hacia atrás un poco. Vaya tío, necesito una ducha. Hola, ¿cómo ha ido? Bien. ¿Cómo te ha ido a ti? Pues he conocido a dos ancianos del pueblo. Me han contado la historia de los japoneses que huyeron y que pudieron ver unas balsas de bambú, pero no los vieron en persona, así que no me han podido dar más detalles. Yo he hablado con un tío, que se partió de risa cuando se lo mencioné. Pero, ¿sabes? Creo que deberíamos buscar la zona en donde podrían haber estado los cocodrilos asesinos y cómo hicieron para matar a tantas personas. Hay un lugar en el que podemos echarles un vistazo directamente y conseguir más información. Estupendo. Veamos qué tal. R.J. y yo estamos investigando la historia de una masacre histórica que tuvo lugar en la isla birmana de Ramri a finales de la Segunda Guerra Mundial. Según la historia, más de 900 soldados japoneses hallaron la muerte en las fauces de cocodrilos gigantes. Pero, ¿es cierto que los cocodrilos mataron a tantos hombres al mismo tiempo? Para saber más, vamos a acercarnos personalmente a estos reptiles presuntamente culpables de los hechos. ¿Qué edad tienen? Dos años. Al año suelen medir unos 300 centímetros. Esos miden lo mismo que nuestros brazos, o sea, que ese tiene tres años, ¿no? Probablemente cerca de tres años. Me da pena. Lo cojo así. Tiene un peso considerable. Me encanta ver cómo lo sujetas. Ha sido increíble sostener una cría de cocodrilo. Pero queremos conocer a los grandes. ¡Wow! Estas son aguas literalmente infestadas por cocodrilos. ¿Cuánto miden los que hay aquí? Los más pequeños, tres metros, y los más grandes, unos cinco metros y medio. ¡Qué barbaridad! Es el triple del tamaño de un humano adulto. Y cuando alcanzan ese tamaño, ¿cuánto pueden llegar a comer? Entre el 5% y el 7% del peso de su cuerpo. Los alimentamos según esa proporción. Los cocodrilos no son tan insaciables como otros animales. ¿Un cocodrilo de este tamaño puede comerse fácilmente a un humano? Sí. ¿Has oído hablar de la masacre de los cocodrilos en la isla de Ramri? Sí, la he oído. ¿Cuántos cocodrilos harían falta para comerse entre 900 y 1000 personas? Probablemente entre 1000 y 1500 cocodrilos podrían comerse a 1000 personas. Si pensamos en que un cocodrilo puede comerse a una persona, para 900 o 1000, posiblemente se necesitarán más de 1500 cocodrilos, y de un tamaño superior a los 3 metros. Al menos es posible. ¿Pero cree que es posible que en la isla de Ramri hubiera tantos cocodrilos al mismo tiempo? Tan Taik no lo cree posible. Nos ha contado que los cocodrilos son territoriales por naturaleza. Un cocodrilo adulto necesita mucho espacio para moverse. Si cada cocodrilo hubiera devorado a un solo soldado japonés, es muy poco probable que hubiera el número suficiente de cocodrilos en el manglar para devorarse a más de 900 hombres. Estos chicos están claramente hambrientos, pero comen peces muy pequeños. No sé cómo podrían acabar con 900 o 1000 humanos adultos. No tiene sentido, ¿verdad? Se necesitan más de 1000 cocodrilos para comerse a tanta gente. Puede que las claves de lo que pasó realmente aquella noche en Ramri no se encuentren en el comportamiento de los cocodrilos. Probablemente residan en el comportamiento de los japoneses. ¿Cómo fue tener que combatir en la selva birmana? Hay un lugar al que siempre he querido ir. Está más hacia el norte y creo que podríamos encontrar alguna respuesta ahí. De acuerdo. RJ todavía no sabe que lo que espero encontrar en el lugar al que nos dirigimos son algunas pistas de dos misterios de la Segunda Guerra Mundial. La masacre de los cocodrilos en Ramri y la historia desconocida de mi héroe de la Segunda Guerra Mundial que luchó en Birmania hace más de 70 años. Estas son las montañas Chin situadas en la frontera occidental con la India y esta es la carretera Tidim que conduce hasta la ciudad de Tedium. Es obvio que ya no estamos en territorio de cocodrilos. Eso es porque no creo que los cocodrilos sean la única clave de lo que ocurrió en Ramri. Cada vez va resultando más improbable que unos cocodrilos hambrientos puedan explicar las muertes de más de 900 soldados japoneses en la isla de Ramri. Así que la pregunta que debemos plantearnos es ¿por qué tantos soldados japoneses se sumergieron en las aguas infestadas por cocodrilos en Ramri? Hemos venido a las montañas Chin próximas al lugar donde tuvo lugar la batalla más sangrienta para averiguar más sobre lo que le ocurrió al ejército japonés en Birmania. Vaya, mira eso, es increíble. Sí, hay unas vistas maravillosas, ¿verdad? Aunque si estás entre un grupo de soldados supone demasiado terreno para cubrir. Volvamos a los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial cuando los japoneses parecían imparables. A mediados de 1942 tenían a los aliados contra las cuerdas pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Estados Unidos emprendió una campaña sangrienta y de larga duración para recuperar el Pacífico. En 1944 el rumbo de los acontecimientos cambió a favor de los aliados y entonces los japoneses lanzaron una nueva y audaz ofensiva contra la joya de la corona del Imperio Británico. La India. Gran Bretaña puso todos los medios que tenía contra el avance de los japoneses. Los ejércitos se encontraron cerca de las montañas Chin, en la frontera entre la India y Birmania. Fue una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Y de todos los campos de batalla, este lugar guarda un significado especial para mí. ¿Por qué has querido venir hasta aquí? Esta fue la guerra de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba John Bruce Faulkner. En 1944 tenía 19 años y era teniente del regimiento real West Kent. Estuvo aquí. Fue uno de los mil soldados británicos destinados a detener a los japoneses. Es increíble. Entonces vivió toda la acción. Sí, claro. Ganó la cruz del ejército por luchar en la selva. He estado pensando que para ayudarnos a comprender lo que pasó en Ramry, necesitamos ponernos en la piel de las personas que tuvieron que luchar en la selva. Aquí está. Hola. Soy Sam. Robert. Encantado. Swann Canton es miembro de la tribu Qin que lleva siglos viviendo aquí. En 1944, los Qin apoyaron a los aliados y enseñaron a los soldados británicos cómo vivir y luchar en su selva. Los antepasados de Swann debieron enseñar a mi abuelo cómo sobrevivir en el campo. Está preparando una trampa. Cava un agujero. ¿Qué tipo de animales pueden quedarse atrapados aquí? Gallinas salvajes y animales de ese tipo. Entonces es lo que se llama una trampa sorpresa. ¿Qué es eso? Es una valla que he cogido de una planta y la he colocado aquí. Esto se conoce como ingeniería de precisión. Sí, ¿verdad? Lo hace con mucho cuidado y delicadeza. Si yo fuera una gallina, iría a por esa valla. A ver si puedo cogerla sin quedar atrapado. No tienes posibilidades. A ver. Oye, la has cogido. Es impresionante. Ha funcionado. De todas formas, he cogido la valla. Será la última valla que te comerás. Las tribus de la montaña que apoyaron a los aliados no solo les ofrecieron ayuda. Al principio, algunos birmanos recibieron a los japoneses como los liberadores del colonialismo británico. Pero los japoneses muy pronto se mostraron como crueles conquistadores. Y muchos hombres de las tribus de las montañas se alzaron en armas para luchar junto a los aliados. Tendieron una emboscada a las patrullas japonesas, rescataron a los pilotos aliados y hasta construyeron una pista de aterrizaje. En esta selva, eran los maestros de acechar a la presa y de escapar a la muerte. Tío, estoy vivo. He conseguido llegar. Bien, mírate, pareces un mono. ¿Cómo lo ha hecho este tío? Muy bien. Ya está, no ha sido para tanto. ¿Por qué es importante tener una especie de plataforma en los árboles? Los animales no suelen mirar hacia arriba. Solo miran al suelo porque los depredadores, como los tigres, solo atacan en el suelo. Está claro que desde aquí arriba tienes una visión mucho mejor. Supongo que tiene sentido. Los soldados enemigos tampoco te buscarían arriba de los árboles. ¿Alguna vez te habló tu padre del tiempo que pasó aquí? Apenas nada. Todo esto le afectó mucho. Solo hablaba de vez en cuando. Y cuando jugaba al ajedrez. ¿Y qué contaba? No me acuerdo de los detalles, pero sí que hablaba de los japoneses. Hablaba de la guerra y ponía la mirada perdida. Normalmente, unos segundos antes de hacerme jaque mate. Espero que más de cuatro movimientos. Sí, eran más de cuatro. Unos cinco o seis. Nunca sabré lo cerca que he estado de donde mi abuelo luchó. Pero no hay duda de que en 1944, este lugar fue un campo de batalla. Estamos llegando al tanque. Es asombroso. Nunca había visto uno boca abajo. Es increíble. Es una perspectiva totalmente nueva. Sí. Probablemente tendrías un mal día si vieras la parte inferior de un tanque. Parece un modelo Lee o Grand M3 que no funcionó muy bien en Europa porque eran muy visibles en terrenos llanos, pero eran fantásticos en la selva. Y sabemos que fueron fundamentales a la hora de revertir la situación de los aliados contra los japoneses. Aparecen mencionados en los registros de la guerra y me he traído algunos. Nos dará una idea de lo que hacían aquí y cómo influyeron en la guerra. Aquí está. 30 de agosto, las compañías A y D se desplazarán a primera hora del día. La compañía D de la carretera principal con el apoyo del tanque. La compañía A en el flanco derecho. Por lo tanto, tenemos a soldados que se desplazan con tanques flanqueándolos. 0-900, una compañía es atacada desde lo alto del promontorio, pero continúa el avance. Siguen adelante, bajo ataque. 1.400, los cañones de 115 milímetros que habían dado problemas a las 10 de la mañana han sido atacados por los tanques y los han derribado. ¿Ves lo eficaces que eran? ¿Pone algo de tu abuelo? Sí, aquí está esto que es muy, muy conmovedor. Allá vamos. Finales de la tercera semana de septiembre de 1944. Los oficiales que han debido abandonar durante esta semana. El teniente J.B. Faulkner de la Real West Kent ha causado baja en la batalla, ya que resultó herido. La batalla en estas montañas y en la llanura supuso un punto de inflexión en la campaña birmana. Los japoneses avanzaron mucho más allá de sus líneas de abastecimiento y las defensas británicas lo aprovecharon. Escasos de alimentos y equipamiento, los japoneses lucharon por sobrevivir en la selva. Empezaron a perder la guerra birmana. Pero ¿cómo trazamos una línea entre la batalla desesperada que tuvo lugar aquí y la masacre de la isla de Ramri? A medida que se cernía la derrota, ¿pudieron casi un millar de soldados japoneses elegir morir a garras de los cocodrilos en lugar de vivir el infierno de la selva? Según el libro Guinness de los Récords, casi mil soldados japoneses fueron devorados por cocodrilos en un manglar birmano una noche próxima al final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora hemos averiguado lo siguiente. En primer lugar, habrían sido necesarios mil cocodrilos hambrientos para devorarse al instante a casi mil humanos. En segundo lugar, no hay modo de que pudiera haber tantos cocodrilos en el manglar de Ramri aquella noche. Si los cocodrilos no mataron a todos esos soldados japoneses, ¿pudieron haber muerto al intentar sobrevivir en la selva birmana? A principios de la Segunda Guerra Mundial se consideraba que los japoneses eran unos combatientes salvajes. Sin embargo, a medida que iban escaseando sus líneas de abastecimiento y tuvieron que sobrevivir con poca comida y agua, la vida en la selva se hizo más dura. En las montañas Chin, acabamos de comprobar esas condiciones tan duras. Y ahora voy a escuchar una entrevista con alguien que tuvo que soportarlas realmente. Un veterano japonés de la campaña birmana, cuyos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial son una crónica infernal. El enemigo disparaba enormes cañones uno tras otro. Encima los aviones nos atacaban. Apenas nos atacaron los soldados. Fue simplemente insoportable. Luchar contra los aliados ya fue lo bastante duro, pero la selva se convirtió en otro adversario mortal. En Birmania, la estación lluviosa dura seis meses y otros seis la soleada. No pudimos secarnos. Las carreteras se convirtieron en ríos. No teníamos experiencia en las zonas montañosas y fuimos cayendo muy rápido. Los suministros no nos llegaban porque estábamos en la selva. Y la cordillera montañosa era rocosa. No había forma de que pudiésemos ganar. Después del tiempo que hemos pasado en las montañas Chin, ya entiendo a qué se refiere. Las grandes batallas de 1944 en las que los soldados japoneses perdieron el contacto con sus líneas de abastecimiento. Después de aquellas batallas, los otrora japoneses invencibles empezaron a desmoronarse bajo el ataque de los aliados. Durante el último año de la guerra, su vida en las selvas de Birmania se volvió cada vez más desesperante. Era enero de 1945. Estuvimos ocho meses huyendo hasta que acabó la guerra. Pasé tiempos muy duros. Estuve huyendo todo el tiempo. En 1945, la campaña birmana de Japón se convirtió en una retirada desesperada. 30.000 soldados japoneses fueron asesinados en la batalla. La malaria y otras enfermedades mataron o incapacitaron a 20.000 más. A veces todavía tengo sueños. La mayoría de la gente murió a causa de la malaria. Primero llegaban los buitres y se comían las entrañas. Después de una semana aparecían los gusanos. Al mes, los cuerpos se convertían en esqueletos. Creí que yo también moriría de malaria. La carretera que conduce desde el este de la frontera india empezó a conocerse como Hakotsukaido, o Carretera de los Huesos Blancos, por la cantidad de cadáveres de japoneses que yacían en ella. Fue así en todas partes. Pero creo que murió mucha más gente en la selva que en la carretera. En 1945 murieron miles de personas en las montañas birmanas. Pero el manglar de la costa birmana fue incluso más mortífero. Hola. He estado mirando datos sobre los japoneses. Este es un número de la Gaceta de Londres de 1948. Las dificultades para los japoneses se encuentran en los horrores indescriptibles de los manglares. La oscuridad durante el día, al igual que durante la noche, por supuesto. Hectáreas de selva densa e impenetrable, kilómetros de profundos lodazales, mosquitos, escorpiones, moscas y millones de insectos. Y lo peor de todo, cocodrilos. Además de leones y tigres y... Madre mía. Sí, peligroso. ¿Puedes imaginarte lo terrible y desmoralizante que debió ser? Y en lo profundo de su ser sabían que estaban perdiendo. ¿Crees que pudo darse una especie de situación como la de los Lemmings cayendo por el precipicio? ¿Como un suicidio en masa? Es factible. Bueno, la verdad es que para ellos la rendición era tabú. Los suicidios en masa por parte de los japoneses fueron muy comunes durante la Segunda Guerra Mundial. A sabiendas de que la rendición era un deshonor para ellos y su emperador. Los soldados japoneses se hacían explotar con granadas o se exponían deliberadamente a una lluvia de balas de los aliados. Durante la Segunda Guerra Mundial, por cada soldado aliado capturado, tres morían en la batalla. Entre las fuerzas japonesas, la proporción era de uno capturado y 120 muertos. Durante las batallas de Saipan y Okinawa, cientos de civiles japoneses prefirieron saltar y morir a tener que rendirse. Para los japoneses a veces la muerte era realmente la única opción. El desprecio de los japoneses por la rendición puede explicar por qué trataron a sus prisioneros aliados con una brutalidad tan tristemente célebre. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado británico o estadounidense capturado por los alemanes solo tenía el 4% de posibilidades de morir en cautividad. Sin embargo, entre los japoneses que llegaron a los campos de prisioneros de guerra, el índice de mortandad era casi del 30%. Enfurecidos por la información acerca de la crueldad ejercida por los japoneses sobre los prisioneros de guerra, las tropas aliadas a menudo mataban a los soldados japoneses que intentaban rendirse. Se suponía que los japoneses que llegaron a los campos de prisioneros de guerra aliados no iban a cooperar. Mi abuelo lo pudo comprobar en los meses finales de la guerra, cuando se vio al cargo de unos 3.000 prisioneros japoneses. ¿Ulado? Soy Sam. Sí, sí, encantado. Igualmente. Gracias. Este es mi abuelo, John Faulkner. Luchó en Birmania durante la guerra y esta es una fotografía extraordinaria de él subido a una plataforma viendo a todos estos prisioneros japoneses. En la parte de atrás le dé esta descripción. Al otro lado de la plantación de caucho, en la zona del lago Cocaine, hay un campo de prisioneros de guerra donde se encuentran 3.000 soldados japoneses. Pero a causa de los incidentes de desobediencia dentro del campo, el nuevo encargado, el capitán de 20 años, John Faulkner, perteneciente al regimiento Real West Kent, ha de emprender mano dura con los prisioneros. Estoy intentando averiguar dónde estaba exactamente, dónde estaba la plantación de caucho y dónde está el lago Cocaine. Esa zona es la del lago Cocaine. Antiguamente era el pueblo de Cocaine, por eso se llamó el lago Cocaine. Es fabuloso. ¿Esto era una plantación de caucho también? Sí, una plantación de caucho. No solo aquí, sino allí también. Es asombroso. Entonces estoy justo donde estuvo mi abuelo. Sí, era justo aquí, sí. Es de locos pensar que mi abuelo solo tenía 20 años cuando le pusieron al mando de un campo de prisioneros de guerra. Y es profundamente conmovedor encontrar el lugar donde demostró su fuerza y su valentía. Y no es lo único que he descubierto. Ladong me ha dicho que antes de que los aliados tomaran la capital de Birmania, Rangún, ahora llamada Yangon, primero tomaron una isla estratégicamente crucial, situada al noroeste de la ciudad, ya que necesitaban su aeródromo para lanzar ataques aéreos contra los japoneses. El nombre de esa isla era Ramri. A finales de enero de 1945, los británicos atacaron Ramri con una fuerza abrumadora. La guarnición japonesa de Ramri tuvo que hacer frente a la rendición o a la muerte. Este fue el ataque aliado que, según la leyenda, condujo a tantos japoneses desesperados a las fauces de los cocodrilos. O simplemente se quitaron la vida tal y como exigía su código de guerreros. O tal vez fue otra cosa la que mató a los japoneses atrapados en Ramri. Estamos de nuevo en la zona que rodea la isla de Ramri. Nos han dicho que hay un veterano de la Segunda Guerra Mundial que todavía vive por aquí. Esperamos que pueda contarnos más sobre lo que ocurrió cuando las fuerzas británicas llegaron aquí en 1945. Hola, hola. Suay Tunang tenía 20 años en la Segunda Guerra Mundial y trabajó como traductor para los aliados. ¿Se acuerda del desembarco de los aliados? El ejército inglés desembarcó en enero de 1945. Había muchos buques de guerra y aviones por todo el cielo, como un centenar. ¿Tuvo miedo? ¿Miedo? Sí, me asusté. Y todos nos escondimos en nuestras casas. ¿Hubo alguna batalla? ¿Los japoneses defendieron la isla? Desembarcaron a eso de las 10 de la mañana. Y los soldados japoneses se retiraron. Los británicos destruyeron Ramri. Una poderosa flota de patrulleros, destructores y cañoneros la bombardearon mientras que decenas de bombarderos y cazas la atacaron desde el aire. Los japoneses de Ramri no pudieron resistir el intenso ataque y se escondieron en cuevas y otros lugares de la isla. Tiene que ser esa, ¿verdad? Continúa un buen trecho. Se ve que es militar. No es solo una cueva natural. Mira ahí. Se están moviendo. Vámonos. Se ven las marcas del cincel por aquí. No es una cueva para una o dos personas. Debe ser, no sé, para 50 personas. Imagínate este búnker. No es el único. Debe estar lleno por toda la montaña. Así podías ir corriendo al más cercano que tuvieras. Por lo tanto, se esperaban un ataque y se prepararon para ello, pero puede que no para uno de la magnitud, el de los aliados. Parece que cuando los aliados desembarcaron en Ramri, los japoneses simplemente se escondieron. Pero, ¿qué fue lo que les llevó a abandonar sus escondites y arriesgarse en las aguas infestadas por cocodrilos? Creo que la respuesta debe estar en los registros de guerra de los aliados, al otro lado del mundo. Hola, Rekota. Hola, Sam. Mira esto. He encontrado un informe llamado Operación Bloque. En él se detalla cómo el 14 de febrero se despejó la isla de Ramri de soldados japoneses, a excepción de unos bolsones aislados. Yo estoy mirando algo llamado el Senshi Shosho, y es más o menos el relato japonés oficial, si lo prefieres. Consta de más de 100 volúmenes, pero hay uno en concreto llamado La caída de la defensa birmana. Según los registros de guerra japoneses, los soldados atrapados en la isla de Ramri intentaron retirarse a la península. No les fue bien. Se utilizaron cuatro buques militares y unos 100 navíos civiles durante la huida, pero fueron descubiertos y disparados. Y después de eso, la patrulla aliada se encontraba tan apelotonada que fue prácticamente imposible huir en barco. Así que las tropas japonesas varadas pasaron cinco días acampadas en el río Mingong, que visitamos, y después decidieron seguir a nado durante la noche del 18 de febrero. El 18 de febrero, bingo, la noche de la masacre de los cocodrilos. Aparece relatado en los informes oficiales de los aliados y los japoneses. Parece que estamos a punto de descubrir lo que ocurrió realmente aquella noche. R.J. y yo hemos descubierto en las versiones oficiales británicas y japonesas lo que ocurrió en la noche de la masacre de los cocodrilos en Ramri. Si las comparamos, ¿cómo coincidirán ambas versiones? ¿Y qué revelarán sobre el misterio de la masacre de los cocodrilos? El punto álgido de las operaciones de bloqueo se alcanzó la noche del 18 de febrero a las 2 de la mañana. Dos grandes formaciones de japoneses en barcos y en balsas intentaron desesperadamente cruzar el río Mingong Chang. Los japoneses partieron. Era fácil, solo tenían que nadar 300 metros. Durante la primera mitad todo fue bien, hasta que uno de los soldados se encontró con dificultades. Se estaba hundiendo y gritó, y entonces los focos de localización se encendieron y los soldados que iban a nado fueron alcanzados por las balas. A excepción de algunos nadadores, es dudoso que alguno sobreviviera al cruzar. Se calcula que al menos 100 japoneses fueron disparados o se ahogaron aquella noche. Concluye diciendo, es difícil evaluar el número de víctimas a manos del enemigo durante la operación bloque. Se calculan unos 200 muertos como una estimación a la baja. Se sabe que unos 40 buques de carga se hundieron. Posiblemente otros 50 murieron en los manglares debido a la exposición y a la falta de comida y agua. Capturaron a 14 prisioneros y así concluyó la operación bloque. Es bastante inferior al millar que pensábamos al principio. Los registros de los japoneses dicen que más o menos 50 lograron cruzar el río y que los demás volvieron a Ramri. Pero que al final 500 lograron llegar a la península. Los registros de guerra de los aliados y los japoneses dan distintas versiones de lo que ocurrió en Ramri. Pero coinciden en dos cosas. La primera es que muchos soldados japoneses murieron al escapar de Ramri la noche del 18 de febrero. La segunda es que a ninguno de ellos lo mataron los cocodrilos. Según los aliados, los cocodrilos aparecieron a la mañana siguiente para darse un banquete con los muertos. El día siguiente muestra un aspecto más sombrío. Para añadir más horror al escenario, los cocodrilos que prácticamente no habían hecho aparición, según los informes, fueron llegando cada vez en mayor número a los bancos del río Chong. Por lo tanto, se menciona a los cocodrilos, pero solo después. Ambas versiones parecen coincidir en que no hubo ninguna masacre de cocodrilos. Entonces, ¿de dónde viene la versión que hemos estado investigando? He tenido una corazonada de dónde empezó todo esto. Creo que es hora de ir a visitar a la gente que ha perpetuado esta leyenda y dejar las cosas claras. El libro Guinness de los Récords ha reivindicado la masacre de cocodrilos de Ramri como la peor matanza de cocodrilos de la historia. Sé que suena a herejía decirlo, pero como resultado de nuestras investigaciones en Birmania, creemos que el libro Guinness está equivocado. He venido aquí para reunirme con el editor jefe, Craig Leynday. Hola, soy Sam. He venido a informarme sobre la peor matanza de cocodrilos. ¿De dónde proceden estos datos? Viene de una fuente supuestamente muy fiable, un libro publicado en la década de los 60. Esta es solo una parte de una selección de pruebas más extensa que encontramos que demuestra que esa versión es errónea. Sabemos que sobrevivieron muchos más al ataque. Los registros del ejército son interesantes porque obviamente no los teníamos en aquella época, así que aceptamos los registros tal cual sin saber quizás toda la historia. Gracias por informarme. Es fascinante comprobar lo que nunca habíamos visto. Sospecho que tendremos que hacer algún cambio en nuestra próxima edición. Hola, R.J. ¿Qué tal? Bien, adivina dónde estoy. ¿Dónde? En la fábrica alemana donde se imprime el libro Guinness de los Récords. ¡Qué bueno! Sí. ¿Quieres echar un vistazo en el interior? Sí. Adelante. Allá vamos. ¿Cuál es el mayor número de muertes humanas provocado por el ataque de cocodrilos? Signo de interrogación. Una nueva investigación del canal National Geographic ha puesto en duda la historia o al menos el número de muertes. ¿Entonces hemos cambiado oficialmente el registro histórico? Lo hemos cambiado totalmente. ¿No es una pasada? Ahora sabemos bien lo que condujo a la leyenda de la masacre de los cocodrilos. Después de una batalla sangrienta en los manglares, los aliados sólo se llevaron a algunos supervivientes presos. Al día siguiente, se vio a un gran número de cocodrilos dándose un festín con los cadáveres. Una imagen terrible que dio lugar a la fantasía macabra. Caso cerrado. Me alegro de haber aclarado el registro histórico. Cuando sacamos a la luz mitos y contamos la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial, rendimos un homenaje a la generación de mi abuelo. Una generación que luchó duramente y que tanto sufrió en algunos de los lugares más peligrosos de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!